a todo público. Constitución del Ecuador es pionera en otorgar derechos a la naturaleza. El próximo 29 de septiembre iniciará a escala nacional la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Ecuador es el primer país de las Américas en recibir certificación mundial de equipos médicos de emergencia. En lo internacional, Arabia Saudí rompe un tabú al permitir conducir a las mujeres. En entrevista con CNN, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a los temas principales de la consulta popular. Mencionó entre las temáticas centrales para el plebiscito la reelección indefinida, ecología, sanciones a la corrupción e institucionalización. Aseguró que el llamado a la consulta popular es una opción a la que, como primer mandatario, tiene derecho. El tema de la consulta es algo que creí yo que era necesario por varias razones. En primer lugar, porque creo que esa institucionalidad que creaba la constitución de Montecristi no ha dado los resultados que nosotros creíamos. Creo fundamentalmente que ha sido por una mala práctica de la institucionalidad. Entonces, las preguntas de la consulta, una de esas preguntas irá dirigida hacia ella. Otra de las preguntas que se está considerando es la posibilidad de que no haya reelección indefinida. La reelección indefinida, desde mi concepción, y creo desde la ética política, es una aberración, es una aberración política. ¿Por qué? Porque las personas que quieren reelegirse piensan en el próximo periodo, no piensan en el próximo futuro del país, en el lejano o próximo futuro del país. No se piensa en el futuro del país, se piensa en el próximo periodo. El entorno, el entorno administrativo, electoral, económico, social, generalmente trabaja por y para ello. Revisamos otros temas. Cerca de 50 cartas públicas fueron enviadas al presidente Lenín Moreno, ratificando su apoyo al desarrollo de la minería responsable en Ecuador. El presidente Lenín Moreno, a través del Ministerio de Minería, recibió cerca de 50 cartas abiertas a la opinión pública, las cuales manifiestan el apoyo al desarrollo de la minería responsable. Las misivas fueron entregadas por representantes y líderes de gremios profesionales, nacionales e internacionales, Cámara de Minería, asociaciones estudiantiles, gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, proveedores de servicios, así como de comunidades de las provincias de Azuay, Inbabura, Manaví, El Oro, Pichincha, Chimborazo y Zamora Chinchipe. Un ejemplo es la carta enviada por Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, quien en representación de los más de 100 socios, manifestó que el sector minero industrial es un ejemplo de compromiso y evolución, generando miles de empleos directos e indirectos. Asimismo, lo hicieron las asociaciones de estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, Ciencias Agropecuarias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo. En su carta reconocieron que una minería responsable es sinónimo de desarrollo. El respaldo a esta actividad se dio también por parte de 260 pobladores de la zona de influencia de proyectos mineros como Río Blanco y Loma Larga, quienes considera que estos han sido de vital importancia para el avance del sector. Caterina Morejón, Noticiario Ciudadano. Ecuador es el primer país de las Américas en recibir certificación mundial de equipos médicos de emergencia. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. El 16 de abril del 2016, un devastador terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter afectó gravemente a las provincias de Manaví y Esmeraldas, causando pérdidas humanas y económicas de enormes proporciones. Para solventar la tensión que necesitaban miles de heridos y damnificados, el Ministerio de Salud envió inmediatamente a su equipo médico de emergencia, que además de contar con profesionales debidamente capacitados, cuenta también con unidades de salud y hospitales móviles. Cuando nosotros nos avisaron fue como a las 7 de la noche. A pesar de saber que era una tragedia, nos dio mucho gusto el saber que íbamos a ayudar a las personas allá, porque el hospital que estaba allá se había caído, no servía para nada, no se podía atender. Las únicas personas que podíamos brindar salud éramos el hospital móvil porque tenía la infraestructura como para poder ingresar a los pacientes. Gracias por estar siempre presente en estos momentos que nosotros los Manavitas necesitamos de ustedes y nos han atendido excelentemente. Muchas gracias a todos esos médicos que han venido de todas partes a apoyarnos. Nos están dando la medicina, todo gratis. Ecuador cuenta con 36 unidades móviles generales, 6 quirúrgicas, 2 unidades móviles de diagnóstico oncológico y 2 hospitales móviles. Estos últimos son establecimientos de salud autosuficientes y autosustentables, capaces de trasladarse a zonas remotas para brindar atención médica de calidad en situaciones de emergencia o desastre. Tras atender a miles de pacientes en las zonas afectadas por el terremoto y salvar cientos de vidas, gracias a estos hospitales móviles, Ecuador se posicionó como el primer país en la región en aplicar los estándares internacionales sugeridos por la Organización Mundial de la Salud en sus equipos médicos de emergencia. Es así que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con asesoría de la Organización Panamericana de la Salud, decidió certificar a sus dos hospitales móviles como equipos médicos de emergencias de nivel 2 y a una unidad móvil quirúrgica como célula especializada quirúrgica. Del 13 al 15 de septiembre, un comité de expertos de la Secretaría Global de Equipos Médicos de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales afines llegaron a Ecuador y se trasladaron a Guayaquil para verificar en persona que los hospitales móviles con los que cuenta Ecuador cumplan con los altos estándares de calidad requeridos para garantizar un servicio de atención integral de salud. El modelo ecuatoriano es una réplica de la capacidad que el Ministerio de Salud tiene en aportar un nivel muy alto de atención clínica, que sea de atención primaria como de secundaria o de atención especializada también. Los hospitales móviles están en la capacidad de brindar un servicio de atención integral a sus pacientes, ya que cuenta con quirófano, consulta externa, hospitalización, especialidades médicas como traumatología, cardiología y ginecología, rayos X, laboratorio, rehabilitación y psicología. Finalmente, después de la evaluación de la Comisión Internacional, Ecuador se convirtió en el sexto país en todo el mundo en recibir la certificación de sus hospitales móviles como equipos médicos de emergencia nivel 2. Esta categorización nos permite estar disponibles en despliegues nacionales e internacionales en casos de emergencia, con el fin de brindar atención de calidad con calidez, con la seguridad de contar con uno de los mejores equipos del planeta para cumplir una misión fundamental, salvar vidas. La Constitución de Montecristi cumple un nuevo aniversario. Uno de los temas por lo que esta Carta Magna permitió es el reconocimiento de los derechos a la naturaleza. A continuación, un reportaje con los detalles. La Constitución de la República del Ecuador, expedida el año 2008, dio origen a una serie de transformaciones de índole político, social, económico y cultural. Sin embargo, una de las innovaciones más importantes fue reconocer los derechos de la naturaleza. Hecho que ha marcado un gran hito y nuevas responsabilidades, tanto a escala nacional como internacional. En estos nueve años se han logrado importantes resultados, importantes avances en temas ambientales, importantes avances en el respeto a los derechos de la naturaleza. Pero todavía hay desafíos, nuevos desafíos que tenemos que ir solventando para que esos derechos de la naturaleza consagrados en nuestra Constitución se cumplan plenamente. Uno de los artículos constitucionales que hace referencia al tema ambiental es el artículo 71, que establece que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Para su cumplimiento, el Ministerio del Ambiente diseña políticas ambientales y coordina las estrategias, proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Uno de ellos es el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, el mismo que apunta a conservar la biodiversidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los ojos del mundo están puestos sobre el Ecuador y el éxito de este programa está esperado. Necesitamos esas buenas lecciones aprendidas. Necesitamos éxito, necesitamos demostrar que podemos combinar, reconciliar conservación y desarrollo humano. Según datos oficiales, el total de bosques en el Ecuador alcanza una extensión de 12.7 millones de hectáreas, de las cuales el 54% se concentra en la región amazónica. Uno de los problemas es la expansión de la frontera agrícola, siendo la principal causa de deforestación, pues entre 1990 y 2008, antes de la aprobación de la Constitución, esta actividad fue la responsable del 99% de la pérdida arbórea en el país. En este contexto y dando cumplimiento al artículo 414, que determina que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático. El jefe de Estado, Lenín Moreno, durante el diálogo de alto nivel sobre cambio climático en la ONU, hizo un llamado a la comunidad internacional para asegurar el futuro de la Amazonía. Debemos cuidar nuestra casa común, asegurar la sobrevivencia del planeta. La explotación sin límite de la naturaleza nos ha llevado a vivir las consecuencias del cambio climático y somos los países en desarrollo los que pagamos, sin duda alguna, los costos más altos. Tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Los que más contaminan deben asumir una mayor responsabilidad. El pasado mes de junio, la Asamblea ratificó el Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y se suma a los 149 de los 197 países que ya se han sumado a esta iniciativa, que reforzará la respuesta a escala global frente al cambio climático. Estas son solo algunas de las acciones que se han desarrollado en estos últimos años para garantizar lo que establece la Carta Magna, un desarrollo armónico entre seres humanos y medio ambiente. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Guayaquil ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía Les contamos que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación Cenecit dio a conocer la apertura de las inscripciones al Programa de Nivelación General Sistema al que podrán inscribirse los jóvenes que postularon y no obtuvieron un cupo para acceder a la educación superior Ahora los jóvenes que no obtuvieron un cupo para acceder a la educación superior podrán inscribirse al Programa de Nivelación General que será totalmente gratuito Esta iniciativa presentada por la Cenecit será financiada por el Gobierno Nacional y busca fortalecer las condiciones de los jóvenes para mejorar su rendimiento en el examen ser bachiller Lo que hemos hecho es acordar con las universidades e institutos que sean ellos los que prestan este esfuerzo del curso de nivelación de tal manera que la responsabilidad de los docentes no es una responsabilidad de seguir incrementando nosotros nuestro cuerpo docente son docentes de universidades e institutos o contratados por ellos Las inscripciones para este curso de preparación se extenderán hasta el 1 de octubre De acuerdo a las autoridades en este Programa de Nivelación los jóvenes no deberán rendir un examen pero deberán aprobarlo con un 80% de asistencia y el cumplimiento de al menos el 80% de las tareas Quienes estén interesados deben inscribirse a través de la plataforma Ser Bachiller en donde el aspirante deberá seleccionar la modalidad la institución, provincia y jornada disponible En la modalidad presencial hay la posibilidad de tener tres tipos de jornada La jornada regular que son cinco horas La jornada intensiva que se hace en menos semanas ya no en las diez de la jornada regular pero que son más horas al día y vamos a tener la jornada de fines de semana que son fines de semana de ocho horas intensivas Tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial tendrá una duración de 250 horas que se impartirán desde el 30 de octubre hasta la última semana de enero de 2018 Lo interesante de este punto es que los chicos y las chicas van a poder escoger el horario por eso es muy importante que revisen bien que se pongan de acuerdo con sus horarios, con sus tiempos y sobre eso escojan el horario o la modalidad en la que quieren asumir el curso A nivel nacional se han dispuesto 76 sedes que acogerán hasta 60 mil jóvenes que recibirán clases de nivelación en los dominios matemático, científico, lingüístico, abstracto, social y orientación vocacional Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Luego del brote de fiebre atosa en Colombia el gobierno de Ecuador inició una campaña de vacunación en ganado bovino esto con el objetivo de mantener la certificación de país libre de esta enfermedad El próximo 29 de septiembre el Ministerio de Agricultura y Ganadería iniciará con la campaña de vacunación contra la fiebre atosa Para ello la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro Agrocalidad adquirió 4 millones de dosis de vacuna antiaftosa que ya están en el país para su aplicación en la primera fase de este año Estas vacunas se suman a las que actualmente cuenta Agrocalidad dando un total de 5 millones de dosis que servirán para cumplir con la meta de inmunizar a más de 4.4 millones de bovinos El gobierno ejecutó una campaña de vacunación estratégica en las provincias de Carchi, Inbabura y Sucumbíos luego del brote de la enfermedad en Colombia Estas acciones contribuyen a que el Ecuador mantenga la certificación de país libre de aftosa con vacunación a nivel nacional otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal en mayo de 2015 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Hay un lugar en Quito donde es posible conocer la vida e historia de la Libertadora del Libertador Se trata del Museo de Manuela Sáenz ubicado en el Centro Histórico de la Capital En el barrio San Marcos del Centro Histórico de Quito se encuentra el Museo de Manuela Sáenz La Libertadora del Libertador Este museo fue fundado el 22 de enero de 1994 por el ambateño Carlos Álvarez Sá con el deseo de devolverle a Manuela su verdadero valor y lugar en la historia De la formación de este museo fue el amor que mi marido tenía por Manuela Y entonces comenzó a investigar, comenzó a comprar libros, objetos de Manuela La Casa del Museo data de la época colonial de 1750 a 1800 En 1900 época republicana fue restaurada y en 1990 Carlos Álvarez la restauró y adecuó para que fuera el hogar de Manuela y enaltecer su figura como la mujer que inspiró a Simón Bolívar a luchar por la libertad de los esclavos y del resto de países oprimidos El museo cuenta con cinco salas, cada una con importantes objetos y reliquias La principal es la sala de Manuela Sáenz En la sala principal de Manuela vamos a encontrar todo lo que son objetos y cuadros y enseres que pertenecieron a Manuelita Sáenz Cuadros originales, firmados por Antonio Salas que era el retratista personal de Manuelita y tenemos también su chal, su biblia, sus joyas y algunos cuadros, incluso un cuadro que lo mandó a hacer Bolívar para Manuela Otra área es la sala de Simón Bolívar donde se encuentran algunas pertenencias personales y trofeos de guerra Tenemos por ejemplo su espada, su revólver, vajillas que pertenecieron a Bolívar y algunas plumillas hechas en cambio también por José María Espinosa que era el retratista de Bolívar La tercera sala es la de Antonio José de Sucre donde se alberga una interesante colección de armas de diferentes épocas y países del mundo además de la muestra de la evolución de las monedas Y para quienes gustan de la escuela quiteña, hay una sala de Cristos con piezas que tienen más de 200 años de antigüedad Si usted desea conocer este museo, puede venir en los siguientes horarios El museo está abierto de martes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media y desde las 3 hasta las 5 Los días sábados generalmente nos quedamos hasta las 4 más o menos En este lugar se destaca la figura de Manuela Sáenz como la mujer que amó y acompañó a Simón Bolívar en momentos de gloria y sufrimiento y también como la estratega con visión de futuro, con principios de libertad Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Asociaciones de la Economía Popular y Solidaria se organizaron y capacitaron para brindar servicio de alimentación en los bares escolares de Unidades Educativas Públicas de Quito Hoy los estudiantes consumen alimentos saludables y los emprendedores tienen fuentes de empleo El año escolar no solo representa madrugar, atender a clases, cumplir con las tareas, jugar con los amigos y aprender Por el mismo hecho de que la época de clases implique esfuerzo físico y mental los chicos deben estar bien alimentados Cuando llega la hora del recreo, los estudiantes apresurados se dirigen al bar de su escuela Es hora de ingerir una porción de alimentos Pero, ¿quién los prepara? Detrás de cada bar están decenas de emprendedores de la economía popular y solidaria que se organizaron y capacitaron para brindar servicio de alimentación en los bares escolares de las Unidades Educativas Públicas De parte del Estado, el Servicio Nacional de Contratación Pública desarrolló un catálogo para el arrendamiento de bares escolares De esta forma, las instituciones educativas contratan el servicio de forma ágil, transparente y eficaz en todo el país La señora María de Mantilla conformó la asociación con cuatro personas Luego se sumaron más emprendedores hasta registrarse 500 personas a nivel nacional El Cercofo ha sido muy importante porque todo el trámite ha sido claro y transparente Y así tuvimos la oportunidad porque en la asociación mía hay afroecuatorianos, hay indígenas Y esa diversidad de cultura es bonito que esté en nuestra asociación Antes de la adjudicación de los bares escolares a través del sistema de compras públicas El Cercofo brindó asesoramiento para que las asociaciones se registren como proveedores del Estado El Cercofo nos capacitó, tuvimos varias capacitaciones, nos dijeron cómo debemos hacer Qué papeles tenemos que tener y qué certificados tenemos que obtener Y así ha sido más fácil El menú que Doña María prepara es variado, saludable y nutritivo Choclos con queso, arroz con menestra y pollo, ensaladas, fruta picada, yogur, chochos con tostado Son los principales refrigerios que ofrece a los niños de la escuela Pablo Muñoz Vega de Calderón En los cursos que hemos seguido nosotros, o sea, se aprende varias cosas Cómo almacenar los alimentos, desde dónde compramos, cómo llega el producto acá Y cómo envasamos y luego para la preparación Tenemos que tener mucho cuidado, saber dónde compramos, qué compramos Se compra el producto, se lava bien y se pone a las refrigeradoras como tiene que estar Bien envasado, bien limpio Los estudiantes afirman que la comida del bar es rica y ahora están conscientes de que consumir alimentos frescos es bueno para su salud Me gustan también las verduras, la sandía y frijoles porque es nutritivo y es mejor para la gente, para los niños Porque eso cuida la salud para todos Gloria Marín, a quien se le adjudicó el bar de la escuela Tarki en la parroquia Calderón Sabe que los niños deben estar bien alimentados para que puedan rendir al 100% durante el año escolar Mi consejo sería que hagamos todo nosotros, formamos la asociación para nosotros mismos producir Para dar calidad y presencia El catálogo de bares escolares es parte de los 22 catálogos dinámicos inclusivos Que registran 922 productos y servicios que los emprendedores, artesanos y pequeños productores Proveen al Estado gracias a la compra pública Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional Las mujeres podrán conducir en Arabia Saudí, hasta ahora el único país que les prohibía que se pusieran al volante El reino ultraconservador rompe un tabú al tomar una medida reclamada por militantes desde 1990 Y que entrará en vigor en junio de 2018 Estoy muy feliz, no he dormido desde ayer de lo feliz que estoy Hemos esperado por años para que esto sucediera Tengo 27 años y he estado 27 años esperando esta decisión Ha sido un sueño para mí Muchas mujeres de la élite saudita que conducían en lugares como Londres o Dubái Habían intentado saltarse la prohibición, pero habían sido detenidas Ya no necesitaremos choferes, cada mujer será libre e independiente Arabia Saudí sigue imponiendo duras restricciones a las mujeres Que deben estar bajo la tutela de un hombre de su familia para estudiar o viajar Es imposible que un Uber la lleve Porque Uber significa que ella estará sola con un hombre en el mismo auto En este caso manejar es lo mejor Y sucederá en el caso de que el hombre no pueda llevarla y tenga trabajo En el marco de un ambicioso plan de reformas económicas y sociales de aquí a 2030 Riyadh parece dispuesto a suavizar algunas medidas impuestas a las mujeres Pese a la oposición de los ultraconservadores Bali, la isla más turística de Indonesia, se prepara ante una eventual erupción del volcán Agung Las autoridades están preparadas para desviar aviones a otros 10 aeropuertos Y más de 100 autocares están listos para evacuar a los turistas La economía está muy baja, no hay clientes, todos cancelaron Por eso estoy pensando en cerrar nuestro hotel por el momento Porque no podemos pagar el salario de nuestro personal Hemos tenido, no sé, 20, 30, 40 temblores o sacudidas Donde se podía sentir la tierra temblando Y mientras estábamos buceando también tuvimos algunos Bajo el agua puede escucharse, es bastante fuerte en realidad Agung, situado a unos 3.000 metros de altura, está en actividades de agosto Y podría entrar en erupción por primera vez en más de 50 años Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Canadá por los impuestos fronterizos El Departamento de Comercio estadounidense ha impuesto un arancel del 219% A cada aeronave Bombardier Serie C que se importe del país vecino Según el Departamento de Comercio, la empresa Bombardier utilizó ayudas del gobierno canadiense Para vender sus aviones a precios bajos Es un gran golpe para Bombardier, para Canadá, para Irlanda del Norte y para Theresa May Aún se va a negociar de nuevo y a lo mejor se llega a un acuerdo Esto es una etapa más Estamos hablando de un precio muy alto Así que van a tener que disponer de pruebas fehacientes Que evidencien que estos aviones se habían subvencionado La disputa se originó a raíz de un pedido de 75 aviones que realizó Delta Airlines La penalización de Estados Unidos contra la empresa canadiense Solo entrará en vigor si la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos la acepta El dictamen se conocerá la semana que viene Rogeria Ferreira es seguidora del Candomblé Religión que llegó a Brasil en el siglo XV a través de esclavos africanos Y siguiendo la tradición que heredó de su tatarabuela Protege siempre su cabeza con coloridos turbantes Por eso cuando el año pasado tuvo que sacarse su nueva cédula de identidad en Río de Janeiro Se ofendió con la foto que le hicieron las autoridades Porque al obligarle a posar sin su turbante Se sintió desnuda Para muchos es simplemente un pedazo de tela Pero para mí el turbante tiene vida, tiene sangre Porque representa mi ancestralidad Cuando salgo sin turbante es como si saliera sin blusa La diseñadora de 36 años no se quedó de brazos cruzados Consiguió que la Defensoría Pública de Río y la Orden de Abogados de Brasil Entraran en el debate por considerar que el suyo había sido un caso de prejuicio racial y religioso Y en marzo pasado consiguió lo que parecía imposible Que la Fiscalía de Río aprobara una norma que permite sacarse la foto del documento de identidad Con sombreros, turbantes, velos o cualquier otra cobertura de cabeza por motivos de convicción religiosa Para mí esta cédula es mi trofeo Y para el colectivo fue el cambio legal que permite que cualquier persona, por motivos religiosos Pueda tener accesorios en su cabeza para poder sacar su documento Aunque ahora celebra, su lucha puso de manifiesto las dificultades que enfrentan los seguidores de religiones de matriz africana en Brasil Donde los ataques a los cultos de candomblé o umbanda han aumentado de forma preocupante Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su Noticiero Ciudadano Gracias a todos por su fiel sintonía Que tengan un excelente día Hasta pronto Tele Ciudadana Tu voz Tu país Tu voz Tu voz Tu voz